La Universidad de Costa Rica publicó los resultados del concurso para ingresar a sus carreras este 2016. Los datos suministrados por la Oficina de Registro e Información de la UCR señalan que este año se admitieron un total de 8,383 estudiantes, procedentes de colegios públicos, privados, subvencionados o del extranjero. Tenemos este año 2016 una noticia muy alentadora y es que tenemos no solo una mayor cantidad de estudiantes admitidos que provienen de colegios públicos, sino también una mayor proporción. Estamos pasando de 5,209 estudiantes provenientes de colegios públicos a 5,410. Las cuatro carreras con los cortes más altos fueron Medicina con 714.36, Microbiología y Química Clínica con 705.69, Imagenología Diagnóstica con 684.22 y Ciencias de la Comunicación Colectiva con 670.94. El panorama cambia con las carreras que recibieron mayor cantidad de solicitudes. Dirección de Empresas con 1,228 y el Bachillerato en Inglés con 901 fueron las que tuvieron una mayor demanda. Este año aumentó la cantidad de estudiantes admitidos a través de la admisión diferida. El cambio más importante en admisión lo vemos en este nuevo procedimiento de admisión diferida en el cual hemos tenido un aumento del 50% en la cantidad de estudiantes admitidos por esta vía. Hemos pasado de 224 estudiantes el año pasado a 336 estudiantes en esta admisión para 2016. La admisión diferida abre un nuevo espacio para los estudiantes de centros educativos donde un 15% o menos del estudiantado que efectuó la prueba de aptitud académica resultó admitido en la fase ordinaria de concurso a carrera. Este año se ofrecieron 550 cupos para esta modalidad. En los recintos de Tacares y Santa Cruz, los cupos disponibles para admisión diferida fueron ocupados en su totalidad. Implica oportunidades de acceso a educación superior para este grupo de estudiantes, pero también implica un cambio en diferentes contextos. Implica un cambio para muchos de ellos en su contexto familiar al ser muchos de ellos los primeros que ingresan a una universidad. Este año ingresaron un total de 4.480 mujeres, es decir, un poco más de la mitad del total de estudiantes admitidos. Para el 2016, se implementó por primera vez la prueba de habilidades cuantitativas como requisito de ingreso a carreras que requieren habilidades matemáticas. Los cambios en el proceso de admisión responden al interés de la UCR por impulsar una mayor equidad y permanencia de los estudiantes que concursan a carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!